Hola amigos del canal de Atipar, esta vez vamos a preparar una rica mazamorra zambita de quinoa para lo cual vamos a requerir de los siguientes ingredientes muy bien, para preparar esta rica y deliciosa mazamorra zambita de quinoa vamos a requerir de azúcar al gusto acá tenemos pisco, este pisco es un pisco que ha sido aromatizado con uva por eso el color, por el pisco es transparente tenemos pasas, aproximadamente unos 30-40 gramos de pasas acá tenemos 100 gramos de leche condensada acá tenemos una cucharadita y media de maicena o fécula de maíz acá tenemos una ramita de canela y un par de clavos de olor acá tenemos la quinoa, estamos usando una quinoa perlada estamos usando 125 gramos y acá tenemos aproximadamente 50 gramos de chancaca y acá vamos a usar aproximadamente de medio a tres cuartos de vaso de leche leche evaporada con estos ingredientes vamos a preparar este rico y delicioso postre muy bien, lo primero que vamos a hacer es nuestras pasas las vamos a echar en el pisco y vamos a dejar que se hidrate ahí mientras vamos haciendo la preparación previa muy bien, dejemos ahí tranquilamente que se vaya hidratando nuestras pasas muy bien, acá en una olla echamos la quinoa echamos agua aproximadamente que cura y pase un par de dedos más arriba listo muy bien vamos a agregarle la chancaca y le vamos a agregar la canela con los clavitos de olor y esto vamos a dejar que empiece a agarrar hervor y vamos a darle aproximadamente unos 15 minutos de cocción regresamos en ese tiempo muy bien amigos, ya han pasado aproximadamente los 15 minutos que les dije en este punto le vamos a agregar las pasas que previamente le hemos hidratado o le hemos puesto el remojo esto hidrata era para remojarlo de un día para otro pero le hemos hecho así de momento muy bien y le vamos a agregar un par de cucharaditas de pisco listo movemos y lo vamos a dejar un par de minutitos más en un par de minutitos pero hay que estar controlando porque si no se nos puede pegar ahorita estamos en fuego baja entonces le vamos a dejar un ratito que ahí coccione las pasas y regresamos muy bien, ya pasaron los dos minutos en este punto le vamos a agregar la maicena disuelta en agüita movemos le vamos a agregar la leche condensada movemos ahí va quedando nuestro rico postre y acá le vamos a agregar la leche como vemos muy bien como ven ya pueden notar que ya quedó nuestro postre lo único que nos queda probar le vamos a agregar toda la leche el punto de azúcar en este punto le pueden pueden probar el punto de azúcar vamos a mover bien y vamos a probar nuestro punto de azúcar si es que le faltara ustedes le pueden agregar eso ya depende del paladar de cada persona no olviden que estamos haciendo en fuego bajo para que no nos gane y se pueda quemar vamos a probar el azúcar para que no nos quitar un instante vamos a enfriarlo un poquito para no quemarnos la boca perfecto ya no ha requerido agregarle azúcar vale ha quedado perfecto muy bien amigos lo único que queda es que quede el bolsito más por un minutito apagamos y regresamos con la emplatada muy bien amigos luego de emplatadito nuestra rica mazamorra zambita y quinoa nos queda de la forma como lo ven en la pantalla le polveremos un poquito de canela molida si gustan o también puede ser con coquito rallado como no tengo coquito rallado no le pongo ya eso lo dejo a criterio e imaginación de ustedes y amigos no olviden de suscribirse a su canal de Atipar donde estamos subiendo recetas muy variadas espero que ahora ya sean más continuas y también no olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook como Comida Peruana Veida Atipar y compartan la receta ayúdennos a difundir, compartir estas recetas fáciles que como en casa muy delicioso, muy rico prepárenlo y van a ver lo sabroso que es este postre siendo esta una manera más de preparar la tan maravillosa quinoa a veces uno se complica dice como lo prepara, en que forma lo preparo y hemos visto que hemos hecho una variedad de platos con quinoa hay ensalada, picante en este caso mazamorra y así iremos subiendo más recetas con quinoa bien amigos, conmigo será hasta una próxima receta conmigo será